Vamos con más en la revista para hablar del reclamo de varios vecinos en torno a las obras que se están realizando en el Primera Anillo. Iván Najaya, ¿con quién se encuentra? Gabriela, buenos días. Me encuentro en esta oportunidad con el Secretario de Movilidad Urbana, el señor Rolando Rivera. Muy buenos días. Usted nos informa, por favor. Un primer tema que queremos consultarles es acerca de un accidente de tránsito que se registró el fin de semana donde un bus estacionado viene otro vehículo y colisiona y hay personas heridas. ¿Qué pasa en el lugar? ¿Es permitido que estos buses se estacionen? No, este hecho sucedió en la avenida Carmelo Ortiz. Estas flotas de transporte interdepartamental que van hacia Albeni, hacia Pando, no tienen autorización. El gobierno municipal de Santa Cruz procedió ya en meses pasados, el 12 de junio, a notificar a estas flotas que operan aquí para que puedan cerrar. El día de antes de ayer se ha clausurado algunas de estas oficinas que se encontraban aún abiertas. Parte del esfuerzo que está haciendo el gobierno municipal de Santa Cruz para recuperar esta alameda, que no sea mal utilizado el espacio público por esta flota, es que se está construyendo actualmente una acera y un movilidad urbano para recuperar este espacio público. ¿Qué hacía posible de que el 12 de junio se notifican a ellos? Pasan julio, agosto, septiembre, casi cuatro meses y ellos todavía no se hayan ido. Bueno, estamos hablando de que el gobierno municipal de Santa Cruz, dentro de sus competencias, está la recuperación de los espacios públicos y el buen uso de estos espacios públicos. Pero el transporte interdepartamental tiene también competencia en otros niveles del Estado. En este caso hemos convocado nosotros al ATT, que es la autoridad que emite autorizaciones sobre el transporte interdepartamental terrestre e internacional. Y también a la gobernación en el tema del transporte interprovincial. Lo hemos convocado a reunión, lo vamos a volver a convocar para que cada una de las autoridades pueda de manera conjunta con el municipio sumarse a esta labor de recuperar estos espacios públicos y poner orden en la ciudad. Ahora hablando del uso del transporte rápido, las obras, hay dos tramos por concluir. ¿Se concluyen estos finalmente en noviembre o para cuándo? Sí, por supuesto que sí. El gobierno municipal de Santa Cruz, junto con las empresas contratistas, está haciendo prácticamente en un tiempo récord una obra que va a beneficiar muchísimo a la ciudad. El 15 de noviembre ya estaremos concluyendo, estamos en la recta final de las obras mayores, que es el mejoramiento del pavimento. Hemos retirado muchísimos metros cuadrados de losetas que ya habían cumplido su ciclo para ser repuesta por un nuevo pavimento. Es importante que este sistema de transporte público sea implementado en la ciudad, toda vez que todos esos ciudadanos que están cansados de ir en un micro, tardando una hora y media en sus recorridos apretados, cuando llueve no sale el transporte público, que le roben el transporte público, esto va a cambiar con el nuevo sistema de buses de tránsito rápido. ¿El costo de las aceras corre por cuenta del gobierno municipal o se le hará algún cobra adicional a los vecinos? Ninguno. Parte del proyecto integral de movilidad urbana en el primer anillo implica una intervención de fachada a fachada. Es igual de importante que el transporte público masivo. La integración, obviamente, de la gente que camina, la primera forma en la que usted, yo, cualquier ciudadano, llega el transporte público, el primer kilómetro de viaje se hace a pie y justamente hay que integrar estas aceras justo con las estaciones para tener una eficiencia en el transporte, ¿no? Ahora, una pregunta que se hace en los vecinos, para poder usar el transporte rápido, ¿cómo se lo va a hacer gente con discapacidad para poder cruzar al otro lado del camellón? ¿Por dónde lo va a hacer? Bueno, este es el primer transporte prácticamente que va a tener una accesibilidad universal. Quiere decir que personas en silla de ruedas pueden utilizarlo, los buses y las mismas estaciones de las paradas tienen las condiciones para que personas en silla de ruedas en la tercera edad puedan utilizarla. El transporte público, las estaciones están ubicadas en la jardinera central para acceder desde las aceras hasta la jardinera central, ellas están próximas a las intersecciones, cuando el semáforo de luz roja para detener a los vehículos van a poder cruzar de manera segura por el paso peatonal próximo a las estaciones, los peatones y poder acceder a estas estaciones. O sea que solamente se lo va a hacer el cruce en los semáforos, no va a haber un lugar específico donde alguien, por decir, está a este lado de la acera y quiera cruzar al otro lado. Parte del orden en cualquier sistema de transporte público, en cualquier parte del mundo, implica que el bus, el micro, no pare en cualquier parte, que no te deje en la esquina, en cualquier parte de las aceras, sino justamente en las paradas, en las estaciones establecidas, donde es el único lugar donde los buses van a detenerse y poder aperturar sus puertas dentro de las estaciones para que el ciudadano pueda ascender y descender con seguridad. Ahora, está establecido que dentro del primer anillo, una vez funcione esto, ya no van a poderse parquear sobre el primer anillo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se parqueen, por decir, en una farmacia, en una venta? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se lo va a sacar? ¿Qué va a pasar? Ya hay una restricción vigente, ¿no? Esta restricción vigente en relación a que ya no se puede estacionar sobre el primer anillo. Está el órgano operativo de tránsito haciendo los controles a través de las grúas para retirar aquellos vehículos, ¿no? Antes, en el primer anillo, sobre el primer anillo apenas parqueaban 600 vehículos en la acera interna y externa, mientras que en el transporte público sobre el primer anillo se desplazan más de 70 mil ciudadanos todos los días. Entonces, es un tema de equidad, ¿no? Vamos a beneficiar a la mayor cantidad de población que utiliza el transporte público versus las 600 personas que ahora tienen una opción, que es parquear en las calles paralelas o que convergen o que salen del primer anillo próximas a los negocios y en los más de 107 parqueos que existen dentro del primer anillo y sobre el primer anillo en nuestra ciudad. ¿Esos son los que ya existen o se van a ampliar estos parqueos? Se van a ampliar. Es una política municipal a través de las asociaciones públicas privadas que se contemplan también en la ley de movilidad urbana, incentivar, promocionar a través de flexibilizar la normativa para que la inversión privada pueda construir más edificios verticales y poder tener más capacidad. Solamente en el primer anillo tenemos 11 parqueos con una capacidad de más de 400 vehículos, parqueos privados de uso público y en las calles donde pueden parquear de manera gratuita son más de 400 los espacios, o sea que estuviera cubierta la demanda de los que parqueaban sobre el primer anillo que antes eran 600 vehículos. Ahora hablemos de las multas, por favor. Había una ley, esta ley entra en vigencia, se aplica, hubo contradicciones. En primera instancia se hablaba de que tendría que haber intervenido la unidad operativa de tránsito. ¿Finalmente se van a realizar estos cobros? Porque se hablaban de cobros masivos incluso que llegaban hasta los 90.000 bolivianos. Bueno, es importante señalar a la población que la ley de movilidad urbana es una ley integral en muchos aspectos. No tiene que ver no solamente con el transporte público, sino con toda la forma de desplazamiento. Es importante esta ley para la ciudad porque se recupera autoridad y legislación sobre el transporte público y otras áreas que no eran legisladas en materia de administración pública. El ciudadano que va a pie, en bicicleta, en transporte público, en transporte privado, en el de carga, servicios. Ahora sí hay una legislación integral para este tema. Se han implementado, en el marco normativo, tiene que haber sanciones pecunarias, pero existe mucha flexibilidad. Estas sanciones primero pasan por un apercebimiento, que es una llamada de atención en todas sus... ¿Se van a mantener las multas, los montos que ya estaban establecidos? Sí, se ha publicado ya la ley, existe con su reglamento. La ley está vigente. Nos faculta la misma constitución política del Estado, a través de su artículo 302, que todos los municipios autónomos, dentro de su jurisdicción, pueden legislar en materia de transporte y obviamente de movilidad. No usar cinturón de seguridad va a costar más de 4.000 bolivianos. ¿Esto se ha reducido, se mantiene tal cual está la ley? No, ese dato es un dato antiguo que usted está manejando, tiene que informarse mejor. Está publicada en nuestra página web la reglamentación y la ley, ese no es el monto. Entonces, por favor, yo le pido que nos actualicen en relación a estos datos y los parámetros establecidos. Se han establecido distintas multas en relación a las distintas sanciones y lo que se ha establecido, primero es un apercibimiento, una llamada de atención. Segundo, es una labor social que consiste en que el ciudadano que ha cometido un... Menos algunos ejemplos, por favor. Por ejemplo, no usar cinturón de seguridad. Si yo no lo uso, ¿cuánto tengo que pagar? Estamos hablando de eso. Ya toda la normativa contempla tres pasos. La primera, un apercibimiento. La segunda, la opción de que el ciudadano pueda tomar un... Pero la multa, por favor, usted me habla que yo no estoy informado. Y el tiempo de televisión es rápido. ¿Cuánto es lo que yo debo pagar? Correcto, querido. Yo con mucha vocación te voy a responder, ya no hay para qué nojarse. Lo que estamos haciendo nosotros es catabolizarla en función a los niveles de la severidad de las infracciones. Hay niveles, por ejemplo, que son severas, menos severas o muy graves. En relación a eso, nosotros establecemos un reglo que viene el apercibimiento, después del apercibimiento viene el tema... No me quiere responder, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Van de los 50 UFB hasta los 200 UFB en relación a las multas y la... La gente lo puede entender, la gente no va a entender la UFB. ¿Cuánto es el monto en boliviano que yo debo pagar? Estamos hablando aproximadamente entre 100 y 200 bolivianos, dependiendo de la severidad de la infracción en este caso que se está cometiendo, que están tipificadas dentro de la ley y el reglamento. ¿Y hablar por celular? También está considerada una sanción grave que está dentro de este rango entre los 100 y los 200 UFB. ¿Consideradamente han bajado los montos, entonces? Sí, 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 justamente dentro del trabajo que se hizo en la socialización, nosotros hemos reunido con control social, con juntas vecinales, con sectores de transporte, y se realizaron los ajustes correspondientes. Por eso es importante, ¿no? Yo redundo sobre este tema porque es la única ley nacional que contempla, ante una sanción pecunaria, dos opciones. Una, el apercibimiento, que es la llamada a la atención, y segundo, la labor social, una labor importantísima de una ley que no busca recaudar, sino que busca educar a los ciudadanos. En esta labor, el ciudadano va a recibir ocho horas de educación vial y después cuatro horas va a salir a impartir educación vial en unidades educativas y en la vía pública. Muy amable, muchísimas gracias. Fueron las palabras del secretario del municipio, el señor Orlando Rivera.